Protagonistas en Toco y me voy Continuamos en Toco y me voy, lo anticipamos en nuestros temas La miocardiopatía hipertrófica vuelve a ser uno de los temas de preocupación, estudio y seguimiento En el fútbol y se da en el caso puntual de Andrés Felipe Román, este jugador que llegaba como refuerzo A Boca Junior y que no pasa el examen médico producto de esta enfermedad Que en caso de no ser bien tratada, con un seguimiento particular y sobre todo en el fútbol de élite Puede llevar a la muerte súbita y puede llegar inclusive a un trágico final Pero para conocer más detalles y hablar con especialistas es que hemos convocado nuevamente Al doctor José Pico, médico cardiólogo especialista en ecocardiografía Coordina el área de docencia e investigación del Instituto de Cardiología y Medicina del Deporte El Instituto Wolf y muy gentilmente atiende nuestra requisitoria como es habitual Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días Buen día, buen día a todos, ¿cómo estás Esteban? Bien, muy bien, bueno, nos ocupa y nos preocupa este tema En realidad porque, a ver, fue una información que trascendió en base a no pasar por un examen médico Y lo que nos ocupa y preocupa es cómo los clubes, y sí los clubes, hacen este tipo de estudios Que son tan importantes para evitar una fatalidad Y sí, la miocardiopatía hipertrófica, si bien no es una patología tan frecuente Quizá sea la patología que mayor incidencia tiene en el tema de la muerte súbita, como vos dijiste Y es una patología media traicionera porque puede ir apareciendo a lo largo de la vida Es una patología genética con una baja incidencia fenotípica Es decir, que uno puede tener el gen que condiciona la posibilidad de que aparezca la patología Pero no se desarrolla si no hay por ahí un gatillo que la active Y puede desarrollarse a lo largo de toda la vida También tiene un tema puntual con la miocardiopatía hipertrófica Que por ahí uno puede tener la miocardiopatía Y no significa que por tenerla vas a padecer la arritmia que genera la muerte súbita Lo cual hace muy difícil la decisión de desestimar por ahí un jugador para un club Creo que la decisión ahí del cuerpo médico de Boca Juno no debe haber sido fácil en este caso Sobre todo para un jugador tan joven Lógico, ¿y cómo se detecta, doctor? En general la detección es a través de ecocardiografía Un chequeo médico precompetitivo Se hace en general un electro, un Doppler cardíaco Y una prueba de esfuerzo ergométrica, un electroesfuerzo Y normalmente donde más sensibilidad tiene para detectarla Es en la imagen ecocardiográfica En un estudio de imagen lo que se hace es medir las paredes del corazón En los deportistas, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento Que combinan por ahí una fuerza mixta de algo de endurance Como el fútbol con algo de potencia Puede haber engrosamiento de las paredes del corazón Ahí se empieza a jugar con los grises de esta patología Que podemos encontrar un deportista de muy alto rendimiento Con paredes un poco más gruesas de lo normal Como para ponerte un ejemplo, una pared de un corazón normal No debería exceder los 10 milímetros Y nosotros tenemos jugadores hoy en día en seguimiento Que por ahí tienen 12, 12,5, 13 milímetros Eso no es algo muy llamativo, es más que nada para el seguimiento Pero cuando una pared de corazón mide más de 16 milímetros Ya hablamos de una probable miocardiopatía hipertrópica Y no por ahí el eco es el puntapié del estudio Y hay que profundizar con otras técnicas de imagen un poco más complejas Para hacer el diagnóstico preciso Bien, ¿y es de fácil detección? Le pregunto esto porque hoy ha trascendido la información desde Colombia Que le van a realizar nuevos estudios desde el Club Millonario Porque lo que le llama la atención al conjunto de Colombia Es que no se haya detectado previo al viaje a Buenos Aires Esta cardiopatía ¿Se puede detectar fácilmente con este estudio? Sí, si la tiene Bien Es fácil de detectar, es la medición de las paredes del corazón A veces hay segmentos del corazón que no son de tan fácil acceso con el ecocardiograma Pero por lo general es una patología de fácil detección Porque se puede observar tanto en el eco Que uno puede ir a medirlo Y el electrocardiograma suele tener alteraciones Que a veces pueden ser significativas y que llaman la atención Que muchas veces es la manifestación previa al engrosamiento de las paredes del corazón Esos jugadores o esos deportistas uno los sigue un poco más de cerca Perfecto Doctor, la pregunta ahora va o gira en torno a si un futbolista de elite Como es este caso Puede volver a practicar la actividad profesional de manera normal En base a un tratamiento ¿Esto se puede conseguir a diferencia probablemente de una persona normal Que no practica como profesional una actividad deportiva? Hoy hay discrepancias con el tema de aceptar o no una miocardiopatía hipertrófica En un deporte de alto rendimiento Esto hace muy poquito Hace unos dos meses se publicaron las guías europeas que valoran esto Que son un poco más laxas con el tema de prohibir o no el deporte de la miocardiopatía hipertrófica No existe ningún tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica Es decir, el que la tiene como es algo genético La verdad que lo correspondiente sería valorar cada caso individualmente Y decidir si conviene o no que siga jugando Cuando la miocardiopatía hipertrófica es muy marcada Por arriba de los 20 milímetros de engrosamiento parietal La verdad que el consenso es que ese deportista no debería ser deporte de alto rendimiento No le prohíbe hacer ejercicio Probablemente va a poder seguir jugando al fútbol Pero yo no sé bien cómo es el caso Porque no trascendió el caso de qué espesores tenía, cómo es Pero lo más probable es que si tiene una miocardiopatía hipertrófica marcada No pueda volver a jugar, por lo menos a nivel competitivo Bueno, un caso emblemático por ejemplo en el fútbol argentino Fue el de Guillermo Burdizo Hoy en Lanús, en su momento en Independiente de Avellaneda Que después de meses de tratamiento pudo volver a jugar Sí, eso en realidad no es tratamiento Es desentrenar Como te digo, viste que como dije recién Hay una zona gris Donde el corazón del deportista puede aumentar De grosor las paredes Por el tipo de entrenamiento que hace El que no tenga una miocardiopatía hipertrófica De origen genético Si uno lo desentrena, lo pone en reposo El corazón tiende a volver a un diámetro Y a unos espesores normales Eso es algo que se puede hacer Pero hay que ver qué espesores tenía este jugador La verdad que desde ningún lado trascendió Nosotros tenemos la suerte de contar con que El director médico de Boca Junior Que es Guillermo Borman Trabaja acá en el Instituto de Cardiología Wolf Como parte de asesor En el área de medicina del deporte Así que confío que si él está dentro del cuerpo médico Y han tomado una decisión Es una decisión correcta Es una persona que tiene muy claro todo esto Bien, y cuáles son las recomendaciones Como especialista se lo pregunto Para aquellos que practicamos deporte Habitualmente En el cuidado de nuestra salud De nuestro organismo Y en el seguimiento del mismo Primero lo que siempre digo Creo que ya lo hemos charlado la otra vez Que el deporte es salud Independientemente de lo que digamos Nosotros los médicos De los controles que hay que hacerse El deporte es salud Y hay que tratar de hacerlo saludablemente Cuidarse Tratar de alimentarse bien Tratar de dormir bien Antes de hacer deportes por ahí De alto impacto Y lo correcto sería Una vez al año Como mínimo Y dependiendo cada deporte Y cada intensidad de práctica Hacer un chequeo médico Que un chequeo médico Cuenta de una consulta Más que nada valorando síntomas Valorando antecedentes Factores de riesgo De los que enferman al corazón Antecedentes De problemas cardíacos puntuales Y en base a esa consulta Valorar qué estudios puntuales Hay que hacer Por lo general El chequeo precompetitivo Incluso en una prueba ergométrica Una prueba de esfuerzo Y un Doppler cardíaco Y en base a las características De cada deportista O de cada persona Que se venga a hacer el chequeo Uno puede ir agregando Distintos estudios Que aumentan o disminuyen Aumentan más que nada La sensibilidad Para valorar Si hay alguna patología Que limite la práctica deportiva O que condicione Por ahí otro seguimiento Doctor, como siempre Muy claro En sus explicaciones Y sobre todo En este tipo de temáticas Que nos ocupan Y nos preocupan Por supuesto En el devenir diario Le mando un abrazo muy grande Y gracias por la posibilidad De poder dialogar con nosotros Otro Hasta luego Gracias a vos